Hay una noticia en la NBA que se está hablando bastante y está causando revuelos, y no necesariamente estaríamos hablando de una superestrella de la NBA, pero sí, ¿tiene potencial para ser por lo menos un buen jugador reserva? Estamos hablando de Bronny James, y sí, si te suena ese apellido, te darás cuenta que me estoy refiriendo al hijo de LeBron James, así es. Entonces, Bronny fue drafteado en el pick número 55 del draft del 2024 por Los Ángeles Lakers, y esto ha causado revuelo, como ya dije. O sea, la gente se ha vuelto local, ya ha criticado a los Lakers, han criticado a la NBA, nepotismo, nepotismo, nepotismo y demás. ¿Pero es realmente nepotismo? ¿Se habrá ganado Bronny su lugar en el equipo de los Lakers? Y no tan solo que se haya ganado su lugar, sino que el contrato que le han dado, porque hasta el momento que estoy grabando esto, le han dado un contrato el cual es inusual, tomando en cuenta el pick que fue. Aunque, aunque sea inusual, inusual, han habido jugadores en el pasado que en esas posiciones, en esos picks, por así decirlo, también han sido compensados con varios millones. Pero bueno, vamos a ver. Este es Bronny, y este es LeBron James, y aquí está Savannah, pues son sus padres, ¿no? Obviamente, LeBron está muy contento porque, si no me equivoco, se convertirán en el primer dúo, padre e hijo, jugando en la NBA. Ahora imagínate si llegan a ganar el campeonato, la locura que sería eso, ¿no? Pero bueno, al final del día, Bronny es seleccionado, entonces selecciona el número 9, bastante bien, todo correcto. Aquí podemos ver, entonces, el video en el momento que él es seleccionado, básicamente. Bronny, muy serio, muy, eh, con, eh, o sea, eso, enfocado, motivado. Esa es una persona más. También la Bronny, la familia y demás. Pues sí, al final del día, este, la gente celebra, ¿no? Que Bronny fue drafteado, y esto es lo que más ha causado revuelos recientemente, y es que Champs Sharania publicó esta noticia, ¿no? El día de hoy, con la siguiente información. Bronny James ha firmado su contrato de rookie con los Lakers. Según fuentes, el contrato es de 4 años y 7.9 millones, y hay una opción de equipo para la cuarta temporada. Ok, evidentemente, los comentarios, eh, nepotismo, eh, LMFAO, la gente no, no se lo cree, la gente no lo entiende, la gente lo está criticando y demás, pero no están, eh, opinando con la mente abierta. Están opinando porque simplemente son, probablemente, no todos, pero, ¿algunos serían haters de LeBron? Probablemente, eh, entonces, esto hay que analizarlo. Hoops Hype, entonces, eh, publica esta información, donde comenta, eh, bueno, donde escribe en la publicación lo siguiente. Estos han sido el primer contrato de los picks 55 de la NBA más recientes. Kyle Guy tuvo un contrato de two-way contract. James Crubb tuvo un contrato de two-way contract, al igual que Aaron Wiggins, quien también tuvo un contrato de two-way contract. El pick, eh, más reciente, que fue el número 55, al igual que Brony, eh, tuvo un, no tuvo un two-way contract, sino tuvo uno mejorcito de hasta 75 mil dólares garantizados. Se llamó, se llama Gui Santos, o Gui Santos, como se diga. Y bueno, y aquí tenemos a Brony James, con su 4.4 millones garantizados de 7.9 totales, ¿no? Evidentemente, la gente se lo está criticando y demás, así que, pero como les digo, esto es algo que hay que pensarlo bastante. ¿Realmente es nepotismo? ¿Se ha ganado su espacio en el equipo de los Lakers? Eso lo tiene que probar ahora. ¿Se ha ganado el ser pick número 5 de la NBA? Bueno, tenemos que recordar que Brony, durante su campaña de universidad y demás, pues Brony sufre un accidente. Brony sufre un accidente, donde tiene problemas del corazón, o sea, él tuvo un accidente que básicamente cambia todo, literalmente, o sea, todo va a cambiar de ahora en adelante para él, porque creo que su, no sé si fue un pequeño infarto que sufrió o algo así, pero sí, saludos a Brian Sotter, que es un médico youtuber, que él sube, pues, contenido de medicina y habló sobre el tema de Brony James en agosto del 2023, o sea, hace casi un año, ¿no? Esto impidió que Brony evolucionara, o sea, busquemos Brony Average. Estamos hablando que Brony tiene un promedio de 4.8 puntos, lanzando para 36.6%, y un pobre lanzamiento de 3 del 26.7%, además promedió 2.8 rebotes y 2.1 asistencias en 19.3 minutos jugados con la USC. Luego de, pues, su tema con, pues, con el corazón, ¿no? Evidentemente esto troncó, esto troncó lo que pudo haber sido Brony, tal vez pudiese, si no hubiese ocurrido esto del corazón, probablemente estaríamos hablando de que probablemente sería un top 10, porque tiene 19 años, tiene potencial, tal vez lo suyo no sea la ofensiva, pero a nivel defensivo puede que genere impacto. A nivel mental puede que genere impacto. Ha crecido toda su vida junto a su padre LeBron James y puede que esa mentalidad ganadora pase a él y él, pues, evidentemente no solamente con su presencia, sino que también jugando, pueda demostrar que tiene buenas capacidades como para pensar el IQ, o sea, es muy inteligente jugando al básquet, tal vez no es el mejor tirador, pero a nivel defensivo y a nivel inteligencia, tal vez es donde ahí le pueden aprovechar más. Solo el tiempo va a decir si Lakers cometió un error o no con este pick. Pero Letting Go, o Provide Context, esta cuenta de X, publicó lo siguiente, esto lo publicó el día de hoy. Dice, ok, disculpen que esto está en chino, estoy estudiando chino, por si no lo saben. Ok, vamos a ponerlo en español. ¿Recuerdas la indignación del año pasado cuando los Bucks firmaron con la última elección del draft un contrato mayor que el que acaba de conseguir Bronny? No te acuerdas, yo tampoco. Además, jugó un total de 90 minutos para los Bucks en toda la temporada y promedió un punto por juego. Fíjate en lo selectiva que es esta indignación. Y lo hace en referencia a que la gente se está molestando por el contrato que ha ganado Bronny James y no se molestó cuando los Bucks le dieron a Chris Livingstone un contrato histórico de bastantes millones garantizados. Si buscamos aquí, Chris Livingstone Contract, estamos hablando de SportTrack, que es una página confiable, que habla mucho de eso. y en su página podemos encontrar mucha información de los contratos de los jugadores de la NBA. Y efectivamente, esto es lo que dice SportTrack. Dice, Chris Livingstone firmó un contrato de cuatro años 7.639.302 con los Bucks, incluyendo 3.011.420 garantizados y un salario promedio anual de 1.909.826. En 2024-2025, Livingstone ganará un salario base de 1.891.857 dólares. Mientras que lleva un cap hip de... Bueno, ya esto no es tan interesante. Pero el tema interesante aquí es que Chris Livingstone tiene un contrato muy similar al de Bronny a pesar de haber sido escogido en el pick número 58. No, pero es que Chris Livingstone pues tuvo buenas estadísticas en su universidad. Vamos a ver entonces. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí estamos a Sports Reference. Pues al parecer Chris Livingstone promedió 6 puntos por juego, 4 rebotes por juego, 42 de campo, 30% de 3. Está bien, son números interesantes. Si es que este es el Chris Livingstone del que nos estamos refiriendo, ¿no? O aquí hay otro Chris Livingstone, pues... Akron, Ohio y demás. Al final del día lo que estamos viendo es que es un contrato bastante similar al de Bronny, ¿ok? Solamente jugó 21 juegos, promedio 1 punto por partido. Pero claro, o sea, la realidad es que solamente jugaba 4 minutos por juego. Entonces, ¿por qué le habrán dado un contrato tan grande? Si realmente no lo merecía y la gente no dijo nada, ni se quejó ni nada. Entonces, está muy curioso. Entonces, dice la página Letting Go, dice, Livingstone jugó un año en la universidad y promedió 6 puntos y menos de una asistencia con unos porcentajes de 48 de tiro y 35 de triple, me imagino. Pero ¿dónde estaba la indignación de la temporada pasada sobre la elección inmerecida y cómo se atreve a conseguir un contrato garantizado? No importa si piensas que eso fue estúpido también. La cuestión es que ninguno de vosotros os importó o ni siquiera lo sabías. Lo sabía. Evidentemente, no lo sabían. Bueno, aquí Nick Wright también apoyando este, bueno, está básicamente, pues también diciendo, hey, no sean tan malos con Bronny. O sea, ¿por qué le están atacando demasiado a Bronny? Que él no tiene toda la culpa. El men se lo ha ganado. O sea, ahí está. No lo dice él, pero esto lo agrego yo. J.E. Reddick también cree que Bronny se ha ganado estar ahí. Yo también creo que él se lo ha ganado. Pero bueno, dice Nick Wright lo siguiente. Esto es muy disingenuo e injusto para el niño envuelto, para el red. Bueno, como pruebas, el PIC 57 y 58 de los últimos años también han tenido contratos exactos o similares del que tuvo Bronny. O sea, seamos justos aquí. Dice Nick Wright, que es un periodista, reportero, comunicador y demás, ¿no? Y hay gente, pues evidentemente diciendo, hey, pero bueno, pero me dio cuatro puntos por juego. ¿Qué pasó? Y demás, y tal, y tal, y tal. Entonces, al final del día, no es que sea raro esto. Bueno, es raro, es inusual. Es inusual, es raro, pero se da. Ese es el tema. No, esto no es algo que Bronny lo ha creado. Esto ya se ha dado recientemente, ¿ok? Y nada, me gustaría saber qué opinas sobre este tema. Yo en lo personal creo que no es nepotismo. Creo que se lo ha ganado por el simple hecho de que al ser hijo de LeBron Jens, se ha puesto una presión encima en la cual su figura se va a ver envuelta en todo tipo de críticas. Se va a ver envuelta en todo tipo de felicitaciones, obviamente. Por lo cual, él ha aceptado llevar esta presión de ser el hijo de LeBron Jens y jugar con su padre, ser el primer dúo en la historia de la NBA. Entonces, si él ha aceptado llevar a cabo todo esto, excelente. ¿Y por qué no es nepotismo? No has dicho nada. Estás circulando, estás hablando en círculos. ¿Por qué no es nepotismo? Porque cualquier otro pick que no fuese Brony en el pick 55 por parte de los Lakers no generaría el impacto que puede generar Brony a nivel de marketing, ventas, interés, tickets, todo lo que tú quieras. Brony simplemente genera mucho más que el resto. Y sí, es por ser hijo de LeBron Jens. Pero la realidad es que tienen un contrato, tiene que probarlo, y no podemos hablar antes de ver. Yo tengo una opinión. Tú a lo mejor puedes tener una opinión. Lichal, tú también se estás hablando antes de ver. A ver, pero ya te he dado. ¿Por qué no es nepotismo? Él se ha ganado estar ahí. Su presencia, su interés que genera, vale la pena. No vas a contratar a un Jones que se está hablando mucho, que es injusto que lo hubiesen piqueado a él cuando sabes que Brony tiene potencial. A nivel defensivo, a nivel de inteligencia, tiene bastante potencial. A nivel de interés y demás. O sea, tiene bastante que mover, tiene bastante que explotar y mejorar. Entonces, no hay otro que genere el impacto que Brony puede generar en la cancha porque es hijo de LeBron Jens, porque se lleva bien con Anthony Davis, porque se llevará bien con el resto del equipo, probablemente. Porque está motivado, porque quiere probar que no es solamente el hijo de LeBron Jens, es Brony. Cuando quieres probar eso, no hay una mejor oportunidad que esta. Entonces, para mí se lo ha ganado. No había otro que pudiese generar el impacto que él va a generar. E insisto, no hay que ser duro con él. El tema del corazón pudo que dañara mucho su momento. Así que, bueno, no, dañó su momento. Así que, dejen que juegue. Dejen que brille. O dejen que fracase. Y ya luego damos unas opiniones actualizadas. Yo soy Lichal. Dale me gusta si te gustó lo que dije aquí. Comenta. Si te pareció mi opinión correcta, certera, incorrecta. Podemos debatir en los comentarios y más. Te estoy leyendo. Te estoy leyendo. Te estoy correspondiendo y demás. Yo soy Lichal. Nos vemos en otro video. En este nuevo formato que voy a hacer de ahora en adelante en este canal. Para mantenerlo vivo. Ya lo saben. Pues suscríbanse al canal nuevamente. Y nos estamos viendo en la próxima. Se cuidan. Bye.